Nuestra Policía Nacional se vistió de gala en su 137 aniversario. Las múltiples actividades dieron inicio desde el viernes 11 de enero con la celebración de ascensos de los señores oficiales de policía. Asimismo, se brindaron medallas de reconocimiento honorífico por el invaluable aporte que brindan a la institución policial. También el domingo 13 de enero, para socializar actividades físicas dentro de nuestra institución, se realizó la 24 Carrera Policial, en donde participaron oficiales de policía, agentes de la escala básica, cadetes de la Academia Nacional de Policía, aspirantes del Instituto Técnico Policial y miembros de la sociedad civil. El 15 de enero, día que se conmemora el aniversario de la Policía Nacional de Honduras, este dio inicio con una alborada para celebrar 137 años de servicio al pueblo hondureño. Con fuegos artificiales y el compás de una serenata, en horas de la madrugada se celebró un año más de grandes logros de nuestra institución. Seguidamente, y conmemorando el trabajo policial bajo la protección de Dios, se realizó una misa de acción de gracias en la Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen, donde participaron máximas autoridades policiales, agentes de la policía y personal auxiliar. Para culminar la celebración del 137 aniversario, se realizaron unas condecoraciones a oficiales y policías, reconociendo la noble misión que cumple cada funcional policial. ¡Felicidades Policía Nacional por prestar tan invaluable servicio a la patria! ¡Felicidades Policía Nacional por prestar tan invaluable servicio a la patria!